19 de octubre, día mundial contra el cáncer de mama. discotecasyfiestas.com colabora desde su web para ayudar a la investigación contra esta enfermedad. Tú también puedes hacerlo con un solo clic. Cada día que visitas discotecasyfiestas.com, entre el 19 y el 25 de octubre, estás colaborando económicamente y sin costar de nada. Un solo clic y ayudarás a miles de personas. Visita diariamente discotecasyfiestas.com y combate el cáncer de mama. www.discotecasyfiestas.com colabora pulsa radio. Un solo clic y ayudarás a miles de personas.